La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana oculta en un bosque de la provincia de Huesca. En concreto, los agentes se han incautado de 7.828 plantas en los montes de Agüero. Esta operación supone la continuación de otra realizada en 2019, que supuso la desmantelación de un grupo criminal que, además de tráfico de estupefacientes, cometía robos con fuerza en establecimientos de la provincia. Entre ambas operaciones se ha detenido a un total de 13 personas de origen albanés, que habían alterado incluso el terreno talando pinos y adecuando el suelo para el adecuado crecimiento de esta planta en terrazas.